Se va a llamar Tuertos Vivos. ¿Cómo lo vivís vos? Todo lo que está pasando en la música rock, podemos decir, argentina, con todo lo que engloba esa palabra. Yo lo que siento es que cada vez hay más bandas, ya lleno, repleto, y creo que soy parte de una gran plaga, que somos los músicos, que realmente es una cantidad, somos muchos, somos muchos, y vamos a tener que arrancarnos los... ¿Qué es lo que se arranca uno? No sé, para sobresalir o para subsistir, pero me alegra porque hay un montón, sobre todo un montón de bandas de chicas que antes no existía eso, y es lindo cómo se está dando vuelta todo, no sé si dando vuelta, pero cambiando por lo menos, y supongo que, bueno, tengo fe. ¿Y sos consciente que sos una referente para muchas de esas chicas? ¿Qué te pasa con eso? Sí, no era muy consciente, pero me fui dando cuenta cuando las escuché nombrándome, y que se dice, ¡eh, ah, qué lindo! Y me da mucha alegría, espero ser una buena referente, y no una referente que no sirve, y, no sé, siento el cariño de ellas cuando me saludan, y me dan muchísimo amor y ternura, y me siento muy, muy, muy agradecida, y conmovida, me vas a hacer llorar. ¡Gracias! ¡Gracias!